Este hombre Por más que trato de olvidarlo Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuanto amor y qué dolor nos quedó Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele no amar Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, hombre, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele no amar Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Y cómo duele el amor . Bueno, ya, ay, 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 ay! Cómo duele el corazón Sin ser viva, sin tenerte a un lado amor Ay, 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 corazón espinado, como duele, me duele no amar Ay, 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 como me duele el amor Ay, 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 corazón espinado, como duele, me duele no amar Ay, 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 como me duele el amor Ay, 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 ay